¿Será que los candidatos que tenían también la responsabilidad directa de ellos como candidatos no hicieron la tarea y muchos de ellos no salieron a la calle así como lo hizo usted? Pues yo no sabría, porque procuré hacer una campaña sin estorbar, que no les costara un peso de tarima ni un peso de equipos de sonido. Y ¿sabe cuánto me gasté en esta campaña, Jairo? Acabé un par de crocs viejos que tenía y compré otro. Entonces por eso digo que el costo de esta campaña que acabo de hacer es de un par y medio de zapatos crocs. Y al único que le estorbé fue a una institución, a la policía, que me cuidó. Yo no sabría cómo trabajaron los compañeros. Hay unos líderes que sacaron una votación muy importante. Creo que la votación de Miguel Uribe, de María Fernanda Cabal, de Paola Holguín, de Andrés Guerra, de Paloma Valencia, de Alirio, del exgobernador, son votaciones muy importantes. Pero el partido disminuyó y disminuyó muchísimo. Y la verdad es que yo, por ejemplo, en las calles siempre dije, y en las redes, el gobierno ha hecho estas cosas buenas y faltan estas. Y un poco de cosas buenas del gobierno no las han visto. Por el problema de la seguridad, el problema del microtráfico, ese problema del crédito popular, ese problema de hambre. Es que fue muy bueno el aumento del salario mínimo, pero rapidito lo devoró la inflación. Por eso hemos pedido un bono alimentario. Y no crea. A mí unos ciudadanos en las calles de Popayán me insultaban. Y otros se me arrimaron al oído y me decían, estamos perdidos. Aquí ya no rige el Estado. Aquí rige el narcotráfico. Por supuesto, culpa de Santos y de falta de acciones de este gobierno.